Cantantes, solistas, sean valientes La palabra de Dios dice, mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, quiero por el Señor Mira que te mando, mira que te esfuerces Seas muy valiente, quiero por el Señor La palabra de Dios Mira contigo, adonde quieras Te sientes triste, siguen que es lo que sientes tú Mira contigo, adonde quieras que fueres conmigo Solo recuerda que Dios está contigo Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Tu Santo de Dios, Dios está contigo siempre, hermana Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Tu Santo de Dios, sea valiente Tenga ferma, Él te ayudará Puedes salir, solo tengo fe en Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Él te va a ir paciencia, mi hermano, Él te ayudará Tenga fe Tenga fe, Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Tenga fe Pronto, paciencia, mi hermano, Él te ayudará Mira, Jesús está aquí Jesús está contigo Mira, Jesús está aquí Jesús está a tu lado Mira, Jesús está aquí Él está contigo siempre, hermano, Él te ayudará Mira, Jesús está aquí 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 Así que canto Como a mi corazón Mi verdad Él te ayudará Deja que el Espíritu te toque Deja que el Espíritu Santo Que se mueve en tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Mi corazón Deja que se toque El Espíritu Santo Como el malo deja que el Espíritu Santo Se mueve Se mueve Se mueve Como el malo deja que el Espíritu Santo Se mueve Se mueve En tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Mi corazón Hermano Oh hermano Deja que se mueva Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve En tu corazón Oh hermano Deja que se mueva Se mueva En tu corazón Se mueve En tu corazón Un día Que glorioso es Andar con Él Es como se muestra con Él Un día Que glorioso es Andar con Él En las calles En mis pasos Guiará Y así me llevará Que glorioso es Andar con Él Un día Que toda lucha Toda prueba Se acabará Que glorioso es Andar con Él Nos vamos En la nueva Jerusalén Que glorioso es Andar con Él En la noche Nueva se acabará En mis pasos Guiará Y así me llevará Que glorioso es Andar con Él Levántate Pueblo No vienes Ayúdate Ayúdate Precio Ayúdate Levantate Pueblo No vienes Tu rey Levanta Tu pueblo El vienes En las nubes Con su gran poder Levantate Pueblo No vienes 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 Nunca, nunca Te soñan Dejado Él ha sido Que en las nubes Nunca me has dejado Papá En el tiempo alegre O en el conflicto Él ha prometido Que me guardará Nunca me has desamparado Papá Nunca, nunca Cristo me ha dejado Ayúdate No vienes No vienes No vienes No vienes Él ha sido Fiel A su promesa Tú has sido Fiel Conmigo En el tiempo alegre O en el conflicto Él ha prometido Que me guardará En el cielo se oye Dios nos oye Dios nos oye en este cielo Lo que la tierra se canta En el cielo se oye en este cielo En el cielo se oye Cuando has dejado Ven a Él Vamos todos alabar a Dios 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 Con parte a la ciudad Ven a Él Así, así, así se alaba Dios Así, así en el hermano Así se alaba Dios Y eso, eso del Espíritu Santo Reciba el amistad en tu cuerpo Reciba el amistad en tu cuerpo Que quiera que voy a escuchar esta alabanza Del Espíritu Santo, que santo De mi Espíritu Santo, que santo es Del Espíritu Santo, que santo es Del Espíritu Santo, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Y eso, eso del Espíritu Santo Reciba el amistad en tu cuerpo Gracias por ver el video.